El Chato El Chato El Chato El Chato Su Scott La obra de que venía la canción. Ay, miren el que se va a fallar. ¿Vale? ¡Arriba, Zema! Catalino, Catalino de Levavatoria. ¡Ah! ¿Por qué faltaba? ¡Ay, qué desastro! ¿De qué fue? ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Ay, qué desastro! ¡Ay, qué desastro! ¡A veré! ¡Ventoria! 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 es el hombre ahí viendo ¡Gracias! ¡Gracias! Se le devolvió a chatu, se le devolvió a chatu. ¡Ai! ¡Mucho voz! ¡Mucho voz! ¡Mucho voz! ¡Gracias! ¡No puede, Uribe! ¡No puede, Uribe! ¡Se escurió la... ¡Mucho voz! ¡Nos no puede, Papá, menos tiempo... ...no puede estar en ese lado. ¡Mucho voz! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.